visitar el taller de manualidades las arañitas mágicas del sector de aguacazur de san pedro de la paz para poder conocer de sus proyectos y poder coordinar las maneras de poder colaborar así que feliz de haberles visitado y vamos a estar en contacto para seguir apoyándoles en todo lo que está en mi alcance